A partir del lunes próximo, el costo del pasaje de buses del servicio colectivo subirá a 5 quetzales con 25 centavos, informó Luis Gómez, representante de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos. La decisión se tomó porque los transportistas exigen el pago de 35 millones de quetzales en subsidios que les adeuda el gobierno. Esto afectará a más de 100 rutas de la ciudad capital. Varios usuarios rechazaron de forma unánime el alza, lo calificaron de injusto y resaltaron las deficiencias de las unidades. Para mí no es correcto porque una de las cosas que todos los buses están en mal estado, muchos que ya no tienen asientos, a veces hay buses que solo una fila tiene y imagínense todos en mal estado, vidrios quebrados y no es correcto que, como está la situación ahora económicamente, ¿verdad? No nos permite que paguemos más de pasaje, imagínense que el sueldo está siempre igual e incluso a veces nos bajan y para que el pasaje nos incrementen yo pienso que no es correcto. Los salarios que tenemos aquí en nuestra querida Guatemala son muy bajos, como está la economía, ¿verdad? Afectaría creo que no solo a mí, sino a todo el país. Nosotros no solo ganamos para pagar el pasaje, sino también para darle estudio, alimento, medicina a nuestros hijos. Ah, bastante, porque fíjense que nosotros somos jubilados y es poco lo que recibimos, es una mínima cota que recibimos y ya para pagar cinco quetzales ya nos costaría mucho. Yo gasto, por lo menos gasto como quince diarios hasta donde voy a trabajar, imagínense cuánto puedo gastar a la semana y con el de carretera a El Salvador. Sería demasiado, sería demasiado el alza porque ya que con dos quetzales que le cobran a uno a partir de las cinco de la tarde todavía logra pagarlo uno, pero ya cinco quetzales sería demasiado. Es una injusticia realmente. Además, desde el domingo próximo, la seguridad será retirada de los vehículos por falta de pago a la entidad que brinda el servicio.